En el país hay grupos no estatales, armados, que al ser confrontados por la ofensiva de los buenos hondureños, con el deseo de vivir en paz estos buenos hondureños, y la lucha que nuestro gobierno ha iniciado por recuperar la paz y la seguridad, estos grupos llegaron a amenazar el proceso electoral, consecuentemente la democracia y el Estado de Derecho. Tengo la firme convicción que en Honduras estos actores no estatales violentan los derechos fundamentales, los derechos humanos de miles de compatriotas. Más alarmante es que esta denuncia la he formulado en reiteradas ocasiones en otras instancias de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, y al día de hoy no hemos obtenido respuesta. Por eso vengo a decirlo claramente a esta Asamblea. Esta situación debe encender las alarmas en defensa del Estado de Derecho y la democracia representativa por los Estados y específicamente por Naciones Unidas. Les repito, se trata de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad y el goce de la democracia participativa. En consecuencia, aprovecho para pedir de ustedes que se materialice la resolución que reconozca que las maras o pandillas y otras bandas criminales se consideren como entes no estatales, violadores de los derechos humanos y que atentan contra la estabilidad de los Estados. A un alto costo y riesgo, decidimos en Honduras enfrentar ese monstruo de varias cabezas y hemos avanzado como muy pocos países en la región, afianzando cada día más un clima de mayor seguridad y paz, pero reconozco que aún no es suficiente. Por tanto, no puede haber un miembro de Naciones Unidas que se autodenomine demócrata, pacifista, respetuoso de la vida y deje de prestarle atención a nuestro llamado, que es el llamado también de otros pueblos que han sufrido las mismas circunstancias.